Estamos de vuelta en la WWE 2K17, esto es mi carrera Y después de esa triple amenaza, que estuvo en realidad muy brutal Pero lastimosamente, ya saben quién ganó y si no saben pues vayan a ver lo que estuvo bastante bueno Se viene el evento principal de Battleground, que es una pelea entre Baron Blay Contra Don Brock Lesnar, que obviamente creo que le va a meter una paliza increíble Es por el título de la WWE, o sea que quieren hacer con la WWE Como van a oponer a un señor de esos, para que gane ese título Que susto, Brock Lesnar recibe su título Va a celebrar, vamos a dejarlo que celebre un momentico Todos tranquilos Que crea que ya esto se acabó el día de hoy, se está riendo Vamos a ver quién se ríe ahora Míralo Grande Animal ¿Qué ha pasado men? Ni siquiera me dieron oportunidad de luchar contra él No me dejó presionar X No me dejó hacer nada, o sea, simplemente fui a mirarlo A desearle buena suerte y a felicitarlo porque había ganado su título O que lo había retenido ¡Qué mierda! Obviamente no me iba a quedar con las ganas de entrar y joder a Don Brock Lesnar Por cierto, un gran combate versus Kane Vamos a ver si le pudo ganar ¿Será que...? Oh, lo ponen que gana siempre ¡Luznor! Míralo ahí, todo feliz El pobre Kane por allá arrastrándose Y se viene, Junior Venga, nene Bienvenido a mi familia Primera vez que luchamos contra el campeón De toda WWE Men, el peso pesado La bestia Está en la inmunda, eso sí Está jodido, pobrecito Me gusta Lo siento, Brock Pero necesito que el mundo me conozca Que miren Que tengo ganas de ser grande Y que pueda acabar con el que sea Así que, señor Bienvenido Tómalo tuyo Y le damos clases a Brock Lesnar De cómo luchar ¡Quieren sangre! ¡Yo quiero ver sangre! ¡Pubre Bruxito! Se ve brutal desde este lado Así que, no siendo más Yo me acerco por acá Ustedes Muchas gracias Muy buena gente ¿Y qué dice el árbitro? Venga, deténgase combate Si es machito Párate, señor No me pidas disculpas No pidas disculpas Eso lo hacen los débiles ¡Oh, oh, oh! La cagué ¡Lo cagué! ¡Venga! ¡Ay, por favor! De ese loco puede irme a esto ¿Qué? Con un golpe Ya hubieron finalizado eso ¡Oh! ¡Qué farsa, parce! Sobrevaloraba ahí El campeón de la WWE Aparte de eso No dejan que nadie lo toque ¿Cómo que? O sea Le estaba metiendo la pelea Al cojo Y me metió un cabezazo Y me derrotó Fácil ¡Pobre Jessica Jr. Como un tonto Esperando que le dieran El paso para interferir Y joder a Brock Lesnar Y no se lo dieron Pobrecito Pero bueno Calmamos ganas Con lo anterior Lásima la actuación Tan pelle De ese campeón En serio Que malísima Lo protegen demasiado Se viene SmackDown Nene Esto va a estar de locos Lo mejor de todo Es que me ponen Otra triple amenaza La cual Es la tercera Y debemos Ganar Como sea Men En serio Esa hay que ganarlo Contra Thin Valor Y contra Sigler Así que Espero que lo disfruten Es SmackDown Con Cabez Nos vamos acercando Más al campeón De los Estados Unidos Y eso se va a poner Bastante bueno Que pasa De nuevo El cabezón De Valor Pero acá Obviamente No va a salir Con su traje Ni nada De eso Así que Señor Valor Lo siento Creo que la única Entrada Que no conocemos O no hemos visto Pues dentro De este videojuego Es la de Ese señor Que va a salir Ahí Así que Creo que Es bastante Ah no No señor Esta Ya la hemos visto También Así que Vamos a lo que Vinimos Ahí se ve Como todo loco Como que se metió No sé Cuantos energizantes Ahí en toda la noche Pero eso No le va a servir Para nada No le va a ayudar Vamos a ver Quien es el que Quiere pelea Primero Contra Junior Valor Valor Tiene que ser O sea Valor ¿Ves? Ese loco No ha podido Olvidarnos Él sabe que Con nosotros La tuvo muy complicada Y que le enseñamos Muy fácilmente Quien éramos Y a respetar También Y usted señor Usted no cree Que porque Está el otro Ahí que No nos la llevamos Tan bien Que va a quedar Ahí tranquilo ¿No? Parcerito Venga nene Que para los Dolce Hay ¿Y de qué Manera? Venimos hoy Recargados Con toda Mira esa bestia No puedo entender Cómo no hemos podido Ganar Después De Tanto Que le hemos dado A estos señores Mira Eh 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 De a uno Pues señores Fuck Men Pero que esta gente ¿Por qué me tiene Tanta rabia Hermano? Hay algo Que está muy claro Y es que Los triple amenaza Están Muy complicados Los cambiaron De una forma Que Hay que sufrir Mucho Y hay que estar Muy pendientes Para poder ganaros Es casi que Imposible Bueno no Casi que imposible Pero si es muy complicado Men Cuando te noquean Y el otro señor Está de pronto Muy cansado Pues ahí tienes Las de perder Tú así hayas tenido Un combate Bastante brutal O poner Ay no señor No 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 Otro Otro con sumisiones Hey Valor Careculo No me empieza a ayudar O que No sabe que Si pierdo yo Usted también pierde Oh 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 Que parcerito Sin sumisiones Que a mi eso No me gusta Con eso no se juega No sean loquitas Todos quieren ganar Pues ahora Si El El Oh Mira 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 esto Mira este Oh Que paso Nene Te caiste El avión O que Se han animando A Finn Valor Porque a mi Nadie me anima O sea Que le pasa A estos señores No No hay ánimos Para nosotros No les ha gustado Lo que les he mostrado O que Público creído Público insensato Usted Córrase De ahí Que lo parto Ahí vamos No 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 What that Déjeme Déjeme Parce Oh Este simbalo Parce Me asustó Y no pude hacer El movimiento Que mal Parce Me quitó Men yo no puedo creer Que ese loco Me haya quitado Tanto Con ese movimiento Ay hola hola No no Este simbolo Nos va a ganar Mira es que a mi De un momento a otro Me quitaron Toda la sangre Que farsa Que fuerza Y me tengo que recuperar Y el quiere ganar Pero Obviamente no va a poder Tan rápido Ahí está Valor Que es bastante bueno Se le viene a Valor 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 No Levantate Junior Junior Ay Ay Yo he descansado Muy buena sigla Ahí está Bienvenido nene Que tienes Que tienes para mi Ah que se va a volar Pues no Parcerito Esto lo cuadramos Acá entre todos Simbalor Usted está demasiado Loca también El día de hoy Así que Lo puedo destrozar Esperemos que si Fácil y sencillo Por favor Para arriba Que entre más alto Pues más duro Pues más duro cae Eso todos lo sabemos Y Ziggler Todavía le falta Para recuperarse Eso espero Por favor Por favor Todos tranquilos Va a estallar El ring La potencia Es increíble La de Junior Ahora Espera que Ziggler Suba Míralo ahí Lo mandamos Para abajo Para abajo Dije cabezón Y Aprovechamos A un hermoso Señor Que está bastante cansado Acuéstate Remate cargado Y puede que nos llegamos El primer Triple amenaza Por favor Rápido Levántese hermano Ziggler Por favor Ahí Tómate tu tiempo Tú tranquilo Yo puedo acá Con este señor De una Wes Quitamos repetición Wes Wes Cuente Cuente Uno Dos Nice Sin valor Cómo haces eso Güevón Tranquilidad No No Dios mío Y ahora Qué pasará Acá Muy bien Desde que el combate Sea afuera No me asusta Mucho que digamos Está Raúl Conmigo Entonces Qué A la rueda Estos manes Qué Están jugando A la rueda O qué O atiene O a escondidijo No sé Qué hacer Los dos Tienen Movimiento Personal Los dos Están Tranquilo 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 Venga Nene Qué pasa Contigo Vaya Para arriba De nuevo Hay que Mandarlo Para la PM Que eso Le va a Ayudar Muchísimo Muy bien Así Bueno Esa posición No me gustó Mucho Que digamos Seguir Seguir En el movimiento Personal Y todo Puede acabar Sinclair Todavía sigue Jodido Por allá Así que Después de este Movimiento Podemos ganar De una De una Juez Aprovecho A este De nuevo Sin valor Lo dejamos Absurdido Sin valor Acuéstate Ay no No Man Increíble Es que la pantalla Está demasiado Lejos No puede ser No puede ser Me ha jodido Sin valor Y puede que me gane Acá Men No Valor Tranquilo Sigler Sigler Ven Volví Oh Sigler Oh Igual me había salvado Ese man Es demasiado Lento Sigler Y como Que visco Ay no Ahora viene otro Señor Aclávame Otro Ay Y force Que paso Sigler Oh Muy bien Todos tranquilos Por favor Vayan por un vasito De agua De nuevo Que se viene Lo bueno Creo que vamos a ganar Ahora si Vamos a ganar Oh Levantese rápido Sin valor Y está Sonámbulo Y esto Tiene que ser Nuestro El primer Triple amenaza Si o si De una A ver Nada de repente Ay no Mira eso Después de ese Fail tan brutal Que por quitar La repetición Levanté a este Babosito De Sigler Pues toca Tranquilizarnos Y esperar El momento Uy Dios mío Esto está Duro Esto está Duro Bienvenido Nene Tenemos movimiento Todo puede terminar Acá Sigler Esto es Mío Nadie me lo va a quitar El día de hoy Hoy vinimos Enchufados Y ganamos Uno Dos Pues Pues está Demasiado lento Contándome Hay un grave Problema Acá Y es que todos Tenemos remate Valor tiene Comeback Que puede ser Mucho más peligroso Y me toca contra él Venga nene Vas a morir Creo que sí Creo que va a morir Es hora Si es mía Lo he dicho Como cuatro Cinco veces ¿Qué pasó? Era cargado Y luego Se canceló Vamos De una De una Por favor Cuéntalo Juez Uno Dos Tres Sí Toma Ese es el triunfo Más grande Que ha tenido Junior Hasta el momento Y sinceramente Increíble Brutal Parce Que descanso Siento Esos son de los mejores combates Que tiene la lucha libre Lo que sea Como una especie De evento Especial En el que haya Más de un luchador O en el que hayan Objetos Parce Es lo mejor Que tiene La lucha libre Y el día de hoy Hemos ganado Un triple amenaza Es un gran logro Que lo celebre Parce El animal Vuelve a rugir Estamos listos Para el título De los estados Muridos Había algo que me estaba rondando Ahí en la cabeza Y es que Tal vez Hubiéramos subido Un poquito En el escalafón Pero Lastimosamente No Kevin Owens Está por encima De primerito Sigue Baron Blay Yo creo Que vamos a tener Otra historia maloquita Con ese señor Y en el intercontinental Sigue con el título Dean Ambrose Actin Sigue en estos señores Y en el World Heavyweight ¿Qué? Ese mal le ganó a Brock Lesnar ¿Cuándo? Qué mierda de campeón El que tiene la WWE en este momento Wow Qué asco men Qué asco Pero bueno yo creo que tenemos lo necesario Para destrozarlo y ajustar cuentas Después de esa gran lesión Me ponen un combate aburrido contra este señor Que ya le acabé de dar la pela Sinceramente no tiene nada de gracia La venta de las camisetas Dios mío Ese es el punto más bajo que ha tocado Y creo que estamos en problemas No siendo más el día de hoy Vamos a dejar hasta acá Estoy adelantando Se viene otro pay per view Muy probablemente para el próximo video Esperemos que nos den una actuación bastante buena Con un excelente combate Y pues si quieren mucho más Ya saben que con su like apoyan a que la serie continúe Con 3000 me gusta Aseguramos el próximo capítulo En los comentarios Absolutamente todo lo que quieran Que pegue Brock Lesnar O sea ¿Qué le pasa? Me ha decepcionado Cómo se dejó ganar de Baron Blade En la inmunda Y por otra parte Un gran logro para Jessica Jr. Cuídense mucho Que me le vaya muy bien Que no los piso un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!